La sesión, ciudadanas y ciudadanos, Jorge Luis Isa González, Luis Enrique Acosta Torres, Omar Olguín Franco, Jorge Neadez Chacón, María Rosario Nevares Chávez y Miguel Ángel Villa Acosta. Les informo que han sido nombrados por el Pleno de este Honorable Congreso del Estado para ocupar la titularidad de los órganos técnicos del Poder Legislativo y han sido llamados para que asuman dichos cargos, para lo cual se hace necesario que arriesgan la protesta de ley correspondiente. Solicito a los diputados, como a los demás personas que nos acompañan, ponerse de pie. Ciudadanos y ciudadanas, Jorge Luis Isa González, Luis Enrique Acosta Torres, Omar Olguín Franco, Jorge Neadez Chacón, María Rosario Nevares Chávez y Miguel Ángel Villa Acosta. Protestar y sugarrar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titulares de la Secretaría 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 de Asuntos Legislativos, de la Secretaría de Asuntos Institucionales, del Instituto de Estudios de Investigación Legislativa, de la Unidad de Igualdad de Género y de la Dirección de Archivos, respectivamente, todos órganos técnicos del Honorable Congreso del Estado, que esta soberanía os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y el Estado. Si así no lo hicieres, la República, el Estado, los ciudadanos, os lo demanden. Por un conjunto a este cuerpo religiado, les da la bienvenida y les desea éxito en su encomienda. ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias.